Dice Voy a explicarte por qué no soy como tú Soy una inculta musical Una fiera haciendo música No me preguntes por los comienzos del rap Vente a mi block party y hablaremos Ha sido mi fan, que ironía, chico Y es que me encanta ser tan tonta, aunque lo creas Deja que te explique Yo solo hago esto pa' ordenarme a mí No pa' demostrarte lo que sé sobre esta mierda Yo aprendo rápido ¿Qué te voy a contar? ¿Cómo crees que debo sonar? Yo no tengo Jaguars ni Sumani Nadie guarda mis espaldas, solo yo y mi ángel de la guarda Que lo sabe desde el cielo cuidarán de mí Como casi siempre Camino ebria por el boulevard Hablando sola, maldita conciencia Siempre dando vueltas a lo mismo Futu análisis emocional Me he dejado los porros y las mismas paranoias me corroen Este amor a veces te odio Mi oro se convierte en cobre y si me follas Que no me duela, que ordené el cajón pa' madurar Solo me queda tu huella y lo siento Si a veces hablo demasiado Soy solo una náufraga Dejo fluir mi transparencia Ya ves tía, otro día más sumida en esta mierda Nunca vas a conocer a una encita limpia Quiero tus respetos Es lo que me queda Tiro de humildad y de buenas maneras Siempre voy a ser esa excepción Pienso confirmar tu regla La historia la acero Y sin que nadie me conozca Los delitos de la calle Se los dejo a tu memoria Y al que quiera sufrir Que ya lo vi Aunque no fuera mi piel Rodeada de mierda Pregunta a mi familia ¿Y por qué? Quiero vivir así ¿Por qué mi puta vida? He pisado comisaría el rip Para mi padre Charlie Elpuncia Diay Mieka Saca tu pistola Apunta y dispara mis espaldas Como siempre Si tengo que morir Será de vieja creme Con historias que contarles a mis nietas De lo feliz que fui No hay pasado oscuro Dímelo, ¿entiendes? Soy tu salvación Un MC del otro lado Me traigo crudo, puro No lo niego De mi infancia fui difícil Pero ¿y qué? De todo se puede salir más Sin un puto duro Y aprendí hace tiempo Voy a arrancarme los recuerdos De cuajo Recojo los gajos Y así me quiero y regalo Positividad a todo aquel Que esté a mi lado Porque he sido marginal Sin haberme imaginado Queda tu huella Y lo siento Si a veces hablo demasiado Soy solo una náufraga Dejo fluir mi transparencia Ya vestía Otro día más subida En esta mierda Nunca vas a conocer A una MC tan limpia Todos mis respetos Es lo que me queda Tiro de humildad Y de buenas maneras Siempre voy a ser esa excepción Pienso confirmar tu regla Y atenta Sé que te pica Atrágatelo Sé que te jode Que valore mi respeto Pero me lo he currado Imagínalo Soy consciente Merezco todo lo que tengo ¿Y tú qué? Siempre jodiendo por detrás A los demás Y luego pides Lloras Me dais pena Me dais pena No sabéis lo que es hermano y hermana No tenéis ni puta idea Ya lo dije Chao Ni puta idea Ya está Ya está Me despido Charly Charly Rip para mi Charly Padre el puncha El puncha Que le conocen ya Saben quién soy Dice Padre nuestro que estás en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra como allí Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona a quien me ofenda Y perdón Por si te ofendí No me dejes caer en la tentación Y líbranos del mal A mí A mi madre Y a mi hermana No te olvidamos Mi ejemplo Y mi seguridad Amén Hoy te doy las gracias